hola cómo les va yo soy sabi subo un vídeo nuevo todos los sábados a las 10 de la noche te invito para que te suscribas para que le des clic a la campanita de la notificación y no te pierdas ninguno de mis vídeos el día de hoy te voy a mostrar te voy a enseñar a preparar cómo hacer estas ricas y deliciosas berenjenas capeadas ahora sí vamos a comenzar el día de hoy les voy a hacer berenjenas capeadas es una receta sencilla es una receta con una verdura que yo no la como tanto pero es muy nutritiva y entonces lo que voy a hacer es cortarle en rodajas ponerla a remojar en sal y ahorita regreso con ustedes para decirles todo el procedimiento le voy a agregar sal para que se vayan oxidando y saquen todo ese juguito amargo y después la voy a y después las voy a y después las voy a enjuagar no es necesario ponerle tanta sal yo estoy tratando procurando de ya no ponerle tanta sal a la comida de hecho nunca he comido con tanta sal siempre mis recetas me dicen que la sal y la sal y la sal pero pues bueno yo así como a veces no me gusta ponerle sal a las comidas pero esta es sal de mar no os preocupéis de todas maneras lo vamos a enjuagar en un ratito más ok bueno ahí lo vamos a dejar siento tiempo ahí los vamos a dejar cierto tiempo para que se oxiden y regreso con ustedes entonces con que los voy a empanizar o con que los voy a capear no sé cómo llamarles bueno pues va a ser con harina de yuca yo compré esta harina esta harina de yuca esta harina de yuca para tortilla pero puede utilizarse como una harina de trigo como una harina normal yo la conseguí en la tienda de la UNAM si quieren saber todo lo que compro en la tienda de la UNAM tengo un segundo canal que se llama Sabi TV para que vayan me visiten si les gusta se suscriban entonces voy a poner esta harina como pues no sé al tanteo nada más para voy a poner muy poquita si me falta para no desperdiciar pues ya le voy a ir agregando más la voy a condimentar tengo este sazonador para hamburguesa que lo voy a agregar aquí es como un chilito con ajo con cebolla ahora si va a desear ingredientes tiene sal especias incluyendo pimienta chile cebolla pimiento rojo azúcar ajo y saborizante artificial pero bueno yo de todas maneras voy a hacer mi sazonador como a mí me gusta cebolla en polvo es al tanteo eh ustedes vayan calculando ahí que tanto le quieren poner ajo en polvo pimienta negra comino ¿quién te crees una diosa? y finas hierbas las finas hierbas que ustedes gusten estas las pueden encontrar en el super no se preocupen revolvemos un poquito de de pimentón español bueno así es como dice el envase y un poquitín de sal una pizquita de sal nada más nada más recuerden cuidar su corazoncito bueno ya que tenemos la harina condimentada le vamos a agregar agua para hacer pues una masita una pasta o como le llamamos que no esté muy líquida que esté un poco espesita le voy a agregar un poquito más de harina van a hacerla con cualquier tipo de harina con garbanzo con harina de arroz con harina con harina integral con harina de trigo con maicena más que ahorita están los vecinos a todo lo que da con la música espero que no se escuche tanto si no me van a cortar el video bueno yo creo que ya esta es la consistencia deseada vamos al aceite vamos a pasar por aquí las rebanadas las rebanadas de la berenjena y luego las llevamos al aceite ok así las vamos a ir pasando al aceite bueno entonces voy a pasar las berenjenas espero que ya esté caliente vamos a ver a cada paso que doy ya cuando estén listas pues las vamos a ir volteando pues las rebanadas de la berenjena y luego lo vamos a ir volteando pues las rebanadas de la berenjena y luego la berenjena y luego la berenjena y luego la berenjena Ya cuando estén listas las ponemos sobre un papel absorbente. Si quieren pasarlas primero por harina está bien, no hay ningún problema para que se les pegue mejor la masa. Ya cuando estén listas. Esta ya la volteamos. Esta también. Esta le falta un poquito. Y así las voy a ir haciendo. Entonces las veo cuando ya esté todo terminado. Un tip que les quiero recomendar es que las frían dos veces. Una vez por unos 5 minutos las sacan y luego las vuelven a meter al aceite muy caliente por otros 5 minutos, 2 a 5 minutos y les van a quedar crujientes. Bueno, entonces se ha llegado la hora de probar. Entonces ustedes las pueden acompañar con alguna salsita que tengan, con algún aderezo. Yo tengo aderezo, tengo tahine. Bueno, este es el tahine que es un aderezo cremoso de ajonjolí tostado. Lo voy a poner un poquito aquí. Y ya les digo cómo me quedó. Buen provecho. ¡Mmm! 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 De veras les recomiendo que hagan estas ricas y deliciosas berenjenas. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima semana. ¡Bye, bye! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!